Soy un lindo patito que nada con el son Vargas, y por ser yo chiquitito me dejaron que nadara sin tener que esperarme a que salgan esas chavas, y por ser yo chiquitito me dejaron que nadara sin tener que esperarme a que salgan esas chavas, a que salgan esas chavas, a que salgan esas chavas. Patito, qué bárbaro eres, ¿cómo dices eso? Además, ¿no se supone que nadas en la lagunilla? Oh, claro que sí, que nado en la lagunilla, solo que allá es un nado recreativo, y acá es un nado formativo, y aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo. Ah, no, míralo. A ver, explíquele a nuestros amiguitos por qué no es lo mismo. Pues porque ahí, Nelson, te enseña la técnica del nado. ¿Y en la lagunilla? No, en la lagunilla, el nado sin nada. Ah, caray, ¿el nado sin nada? ¿Sin traje de baño? Sí, ya, qué chistosa. Ay, patito. Me refiero a que nada de técnica, o sea, te cansas, te cansas, te cansas, y no avanzas. Ah, pues sí, patito, nunca va a ser lo mismo realizar una actividad con las bases técnicas que realizarlas burdamente. Te cansas lo doble, y no avanzas. Pero aquí sí avanzamos, así que... ¡Comenzamos! Cuando salgo de mi casa, me pongo el cubrebocas, uso mi careta. ...a mi mascota, me cuido del virus, también de las bacterias. Regreso a mi casa, saludo a mi mamita, me lavo las manos, me siento a la mesa. Me como mis verduras, cepillo mis dientitos, hago mi tarea, y luego de inmediato me pongo a jugar. Luego mi mamita me pide que me bañe, prepara mi camita, me lee un cuentecillo, me hace cariñito, cierra las cortinas, y antes de irse apaga la luz. Luego dormidito, sueño a mi angelito, y cuando me despierto, me pongo a jugar. ¡Ay, patito, qué tierno eres, ¿eh? ¿Verdad que sí? Soy un lindo. ¡Sí, patito, eres un lindo! Oye, ¿con qué crees que vamos a comenzar el día de hoy? ¿Con qué? Con una plática muy interesante acerca de la importancia de inculcar en los niños el hábito del ejercicio diario, para evitar enfermedades tan graves como la diabetes, así también como la alimentación, el plato del buen comer. ¡Órale, maestra, patito! Eso suena muy interesante. ¡Je, je, muy bien! Sí, patito, por eso quiero que le demos la bienvenida a la doctora Thalía Márquez. ¡Bravo, bravo, bravo, doctora! ¡Bravo, bravo! Oye, Peque, ¿ella es la doctora? Sí, patito, ella es la doctora. Pues parece modelo. ¡Jum! Y está muy guapa, justo para mí. ¡Ay, patito, cómo justo para ti! Sí, no piensen mal, maestro patito. Me refiero a que, ¡ay, ay, mi corazoncito, mi corazoncito, me está doliendo y necesito una doctora! ¡Ay, patito, qué chistosito, eh! ¡Je, je, 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 je! Bienvenida, doctora. Por favor, adelante. ¿Qué nos podría comentar debido a que, pues, estamos viviendo un problema de diabetes muy grave, no solo en México, a nivel mundial, pero lo que nos interesa ahorita es México. Gracias por la invitación. Este, gracias por aceptar la invitación. Y, doctora, adelante. Hola, patito. Primero que nada, quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Y así es, la diabetes es, en nuestro país, un tema de suma importancia. Tan solo en el año 2021, las complicaciones de esta fueron la tercera causa de muerte después de enfermedades cardíacas y la pandemia por COVID-19. A grosso modo, te puedo explicar que hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que se considera más del tipo autoinmune, en donde hay una destrucción de las células beta-pancreáticas, que son las encargadas de producir insulina. Y la tipo 2, que es donde podemos hacer énfasis, ya que está mediada también por factores ambientales modificables, que si bien tienen un componente genético o de herencia, las modificaciones en el estilo de vida a tiempo pueden evitar que ésta se presente. Todos sabemos, doctora, que debemos alimentarnos bien y hacer ejercicio. La verdad es que todos lo sabemos, pero no lo hacemos. Hey, es que así son los humanoides, maestro Patito. Necios, necios, necios. Y después, están ahí chillando afuera de los hospitales, pidiendo que los atiendan. En cambio, nosotros los animalitos, no somos así. Al primer síntoma de dolor en nuestro piquito, corremos a nuestro dentista. Ya lo sé, Patito lindo. Ustedes son seres de luz, ya lo hemos dicho, son ángeles. Oh, qué bueno que lo reconozcas, Peque. Doctora, amplíenos sobre el plato del buen comer un poquito y sobre el hábito del deporte y qué tipo de deporte sugiere para nuestros amiguitos. Claro que sí, Patito. La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que va a depender mucho de nuestro estilo de vida. Se ha demostrado que el ejercicio mejora los receptores y la calidad de la insulina en nuestros pacientes. La alimentación también es importante. Una alimentación rica en carbohidratos o bebidas ricas en azúcares simples nos va a generar un gasto mayor de insulina. Por lo tanto, nos predispone a padecerla desde jóvenes. Nuestro cuerpo siempre nos va a dar señales antes de enfermarlo. Se empieza presentando una resistencia a la insulina con datos como la acantosis nigrican, que es el engrosamiento y el oscurecimiento de la piel en las zonas como el cuello, en pliegues de codos, ingles o axilas. Y cuando ya sospechamos que tenemos la enfermedad, la secuencia de ir a orinar, la polifagia, que es el que el paciente come más de lo normal, y la polidipsia, que es un aumento en la sensación de la sed. Y todo esto puede ir acompañado de la pérdida de peso. Es importante también destacar que debemos llevar un control en la glucosa. La glucosa normal en ayunas tiene valores de 70 a 100 miligramos sobre decilitros. Si ese valor empieza a aumentar, podemos hablar de resistencia a carbohidratos, por lo que es importante acudir a nuestro médico de confianza, que nos mandará a hacer pruebas confirmatorias como la hemoglobina glucosilada. Valores arriba de 6.5 ya nos dan un diagnóstico. Ahora, tú me mencionas lo del ejercicio y el plato del buen comer. Primero, yo te puedo decir que en general el deporte es bueno, o sea, nos va a ayudar, como te comentaba, a mejorar los receptores de insulina. Siempre tenemos que evitar el sedentarismo. Ya dependerá de la condición del paciente y su estado de salud, qué ejercicio se le pueda mandar. Aunque siempre le digo a mis pacientes que la natación es el deporte más completo. En cuanto a alimentación, tenemos como por ejemplo el plato del bien comer, que todos conocemos, donde podemos dividir nuestro plato en tercios con la porción adecuada de verduras, proteínas y carbohidratos, procurando comer una porción generosa de verduras y fibras, para que de esta manera los carbohidratos se puedan absorber en menor forma. Aunque siempre es importante asesorarse de un especialista en nutrición, porque cada cuerpo es diferente. Correcto. A ver, doctora, fíjate, Patito, un comentario. Yo conozco adultos mayores que sufren de este tipo de lesiones, lesiones en la piel, lesiones que tardan muchísimo, hasta años en cerrar, heridas. Y me comentaba la doctora Talía que ya existen nuevos medicamentos. La medicina moderna ya no es la misma. Entonces, ella es una doctora joven. Sí, y muy guapa. Sí, Patito, es joven y muy guapa. Fíjate, en las albercas, en las acuáticas Nelson Vargas, siempre contratan personal altamente capacitado en todas sus áreas. Los profesores de natación, de los gimnasios, de spinning, lo que viene siendo, Taiwando, siempre son gente muy calificada. Y la doctora es un ejemplo de ello. Porque, pues, es bien sabido que en el mundo de la medicina, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Y con esto que ella nos comentaba, inclusive a mí me enseñó unas fotografías de unas lesiones, impresionante, que tardan unas heridas que se vea casi el... Sí, Patito. Entonces, a mí me gustaría que nos ampliara un poquito el tema con respecto a las heridas, porque aquí hay muchos papitos, muchos abuelitos, pues que desgraciadamente a lo mejor en este momento están sufriendo heridas que no cierran. Adelante, doctora. Amplíenos el tema, por favor. Claro que sí, Patito. Las complicaciones son muchas, pero las más frecuentes se dividen en macrovasculares, como el daño a órgano blanco, como es corazón y riñón, y en microvasculares, haciendo referencia a problemas de la retina, sin olvidarnos de los problemas como úlceras venosas, neuropatía y pie diabético. Nosotros manejamos tecnología de punta. Tratamos de que estas heridas cierren, no se infecten, y no solamente tratamos heridas por pie diabético o úlceras venosas, también tratamos a pacientes que están postrados, pacientes que por alguna u otra razón la enfermedad o algún accidente, algún traumatismo, les impide moverse, entonces empiezan a generar lesiones de úlceras en donde tienen las salientes óseas y donde se están recargando debido a que no hay movimiento. Entonces, este tipo de heridas puede llegar a cerrar en años o inclusive nunca cerrar. Entonces, la tecnología que nosotros manejamos es nueva, es reciente, evitamos infecciones y con esto mejoramos la calidad de vida del paciente. Un paciente con una úlcera puede llegar a no trabajar, limitar su estilo de vida y nosotros lo que hacemos es tratar de cerrarlo en menor tiempo, evitar, como te comentaba, las infecciones y llevar un control de este paciente. Nosotros hacemos en nuestras consultas un análisis general del paciente para ver cuáles son los requerimientos y con ello darle un adecuado tratamiento. Pues miren, quiero yo aclarar que en las acuáticas está la doctora, ella está en la acuática Nelson Vargas Family Fitness del Valle. Ahí no se dan consultas, pero si alguno de nuestros papitos o amiguitos o sus abuelitos quieren contactarla, no sé si pudiera darnos algún número telefónico o alguna red social, doctora, para que se comuniquen directamente con usted, porque eso de que haya gente que dura, y a mí me consta que gente tarda dos años en cerrar una herida, tres años, y el dolor y las curaciones son, ay Dios mío, de caballo. Órale, órale, no te metas con mi pariente. Ay, patito, es que es en serio, duele muchísimo. Entonces, doctora, ¿nos puede dar sus ligas de contacto, por favor, personal? Claro que sí, patito. Es importante mencionar que muchas personas cuando tienen ya la herida y se les llega a ver el hueso, me comentan, ¿y cómo es que se va a cerrar si ya no tengo piel en esa zona? Bueno, es muy importante mencionar que vamos a ayudar con la neogeneración o la nueva generación de vasos sanguíneos para que esa herida empiece a cerrar y empiece a crearse tejido nuevo. Nuestras redes de contacto son el 55-21-80-85-57 y el 55-30-70-40-12. En esta área estaremos muy contentos de poder atenderlos, también hacemos consultas a domicilio y estamos pendientes de cualquier cosa que llegasen a necesitar. Sí, alguna duda que tengan nuestros amiguitos, sus papitos, sus hermanos mayores, no sé, sus abuelitos, que se comuniquen con ella. Ahora, vuelva a darnos más despacio, por favor, sus dos teléfonos que dio, doctora, más despacio para que tomen nota a nuestros amiguitos. Adelante. Claro que sí. Es el 55-21-80-85-57 y el 55-30-70-40-12. Correcto. Pues, doctora, muchísimas gracias por esta información. Espero que haya sido de utilidad. Estoy segura que más de uno en este momento dice, pues yo la voy a contactar a ver de qué se trata eso de que cierra más rápido. Sí, ¿verdad? Patito, nosotros los animalitos cerramos bien rápido. Sí, patito. ¿Le puede mandar un pamuch a la doctora? Sí, patito. ¿Ya no te duele el corazón? Qué chistosa. Ay, patito, qué barbalo. Pamuch, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pamuch, pamuch, pamuch. Adelante. Gracias, patito. Quiero agradecerte, patito, por la invitación a tu programa tan lindo y que me hayas permitido hablar de algo tan delicado como es la diabetes. Gracias, patito. Que estén bien tú y todos tus oyentes. Gracias, doctora. Ahora la invitamos, ¿verdad, patito? Que oiga un poquito, escuche un poquito de nuestro programa. Sí, sí. A ver, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, fíjate bien, Peque. Tú lo vas a traducir. Yo lo voy a decir en inglés porque estoy preparando mi examen. Ay, muy bien, patito. Me parece extraordinario. A ver, cuentitos cortos en inglés. A ver, patito, ¿lo traduces tú? Sí. Los habitantes de una pequeña ciudad tenían la costumbre de organizar cada año en el mes de agosto una excursión. Muy bien, patito. To the sea side and one this occasion nearly all the excursionists baited on the sea. Adelante, patito. En una ocasión, casi todos los excursionistas se bañaban en el mar. One of this excursion, as to all fellows, we are walking down into the water. En una de esas ocasiones, dos hombres adultos iban caminando hacia adentro del agua. Uno le dijo al otro. Oye, hombre, tú eres tan terriblemente sucio. Muy bien, patito. Pero me cambiaste la jugada. Ahora yo voy a traducir. Sí, porque no me lo sé. Ay, patito. Su compañero moviendo la cabeza, solemnemente de un lado para el otro, dijo. Ah, sí. Es que perdí la excursión el año pasado. Ah, qué horror, maestra patito. Qué horrible hombre tan sucio e inconsciente. Sí, ¿verdad? Fuchi. ¿Te imaginas un año que no se había bañado? Ha de haber olido muy mal. Ay, sí, patito. Qué horror. Sí, qué horror. Pero bueno, esa es la historia de estos hombres. A ustedes que no se les pase. Y además yo quiero decirles que cuando vayan a la playa o a las lagunas o a los ríos, se bañen primero. No que se quieran bañar ahí adentro y además hacen pis, pis. Sí, ¿verdad? Hay muchos que hacen eso. Sí. Y además tiran mucha basura, maestra patito. Y eso no está bien. Ah, claro que no, patito. Porque luego todos van a la playa. Cuando por fin regresan a sus casas, la playa sabe lo que hace. ¿Qué? Respira profundo y dice, qué bueno que ya se regresaron. Ay, pues sí. Porque dejan todo bien sucio, sí, sí es cierto. Y yo quiero que nuestros amiguitos y sus papitos nos ayuden a crear conciencia del respeto a la naturaleza. Hay muchos botes. Y si no, cargan una bolsita reciclable y ahí meten su basura. Sí, patito. Ya oyeron a nuestro patito, ¿eh? Por favor. Sí. A ver, la siguiente. Tú empiezas, patito. Sí. The boss was very crowded. On one seat was a very stood woman. And beside her, squeezed against the window, was a small boy. Two young ladies entered the boss and stood close to them. Tradúcelo, Maika, patito. Sí, patito. El autobús estaba muy lleno. Sobre uno de ellos estaba sentada una mujer muy corpulenta. Y a su lado, apretado contra la ventanilla, estaba un pequeño niño. Dos jóvenes señoritas subieron y se pararon cerca de ellos. Adelante, patito. Turning to the boy, the stood lady said, Boy, boy, why don't you stand up and let one of these young ladies sit down? Why don't you stand up and let them both sit down? Ay, patito. No, tradúcelo, patito, para que todos nos ríamos, sí. Volteando a ver al niño, la corpulenta mujer le dijo, Mi vida, ¿por qué no te levantas y permites que alguna de esas señoritas se siente? Y el niño respondió, Señora, ¿por qué mejor no se levanta usted y permite que ambas se sienten? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Pues sí, patito. Ella estaba muy gordita, entonces pues cabían las dos. En cambio el niño pues era muy delgadito. ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a leer una educadora ejemplar. Segunda parte. La primera parte la leímos hace ocho días. Y dice así, Las clases continuaban, cada día sin contagios. Era un verdadero triunfo. Casi, casi comparado con el de los atletas paralímpicos mexicanos. Que obtienen muchísimas medallas. Y desgraciadamente son pocos reconocidos. Existe aún el menosprecio hacia ellos. La Miss Evita y sus alumnos continuaban manteniendo al cien por ciento todas las medidas de protección. Una mañana, al pasar lista, ella se percató de la ausencia de Lulis. Al final de las clases trató de comunicarse a su casa, pero nadie contestaba. Desde el pasado viernes nadie sabía nada de ella. Así pasó toda la siguiente semana, sin que se supiera nada de la niña Lulis. La Miss Evita decidió irla a buscar. Entonces supo por medio de una vecina que la niña estaba internada en un hospital de esos grandes, lujosos, pero sobre todo caros. Dejó sus líneas de contacto con la vecina, suplicándole se los entregar a los padres de la pequeña Lulis. Ya siendo de noche, recibió de la joven madre una llamada por Watts, culpándola de que Lulis se hubiese contagiado de COVID. La Miss Evita intentó calmarla, diciéndole que tanto en la escuela como en las clases se había seguido el protocolo de sanidad que requería la sed y que el contagio pudo haber sido en cualquier otra parte, inclusive en el trayecto o en su propia casa. La madre de Lulis reaccionó de forma histérica. Haciéndose la ofendida, le cortó la llamada a la misma. Entonces ella, al día siguiente, avisó a la directora del plantel. Se examinó a cada uno de los del grupo, pero ninguno presentaba el más mínimo síntoma. Unos días después, el padre se puso en contacto por videollamada desde el cuarto de hospital donde se encontraba a su hija, diciendo, Buenas tardes, Miss. Estoy aquí. Soy el padre de Lulis. Ella quiere saludar a sus compañeritos y a usted. Aunque sigue muy débil, quiere hacerlo. Y yo pienso que la profesora pudiera ayudarle. La veo muy desanimada y me preocupa. ¿Me lo permitiría usted? Y enseguida respondió, ¡Claro! Me parece una estupenda idea. Entonces dijo al grupo, Paren de inmediato lo que están haciendo y acérquense aquí conmigo frente a la pantalla. Al ver los Lulis, sonrió y hizo esfuerzos por reincorporarse. Papá dijo, Oh, por favor, ayúdenme, ayúdenme a las enfermeras a sentar a mi hija. Quiere saludar a sus amigos. Pongan unas almohadas atrás. Mientras tanto, la abuela de Lulis le reclamaba afuera del hospital a la madre el que por su inconsciencia de no quererse vacunar y su tontería de haber llevado a Lulis después de recogerla de la escuela a pasear en su auto un viernes junto con cuatro amigos en plena quincena por una zona de antros, bares y cafés. Después del reclamo, la madre de Lulis limpiándose las lágrimas porque sabía que su madre, o sea, la abuela de Lulis, tenía razón. Entonces, esta subió al tercer piso en donde al entrar recibió una gran sorpresa. Lulis estaba charlando con sus compañeritos de clase mientras su padre la sostenía amorosamente a ella y a la pantalla. De pronto, Dieguito dijo, Mi cebita, hagamos un círculo grande y tomémonos de las manos y pasemos nuestra energía para que tenga Lulis fuerzas para vencer al virus. La mi cebita respondió, ¡Estupendo! ¡Hagámoslo! Buena idea. Vamos, niños, colóquense, cierren los ojos y uno a uno fueron apretando la mano del siguiente compañerito, el de al lado haciendo telepathia llegar toda su energía sanadora a Lulis. Fue un gran momento. Los médicos y enfermeras que ahí se encontraban y que ya habían agotado todos los recursos callados observaban como cada niño apretaba la manita del compañero de al lado con sus ojos cerrados hasta volver a llegar con la misma quien dijo esta energía positiva es para que tú sanes, Lulis. Somos todos unidos contra el coronavirus. Mientras sus padres se abrazaban junto a su pequeña, increíblemente la niña reaccionó y en pocos días la pequeña Lulis volvió a casa y posteriormente a sus clases presenciales. Patito, Charter y Saracho, Promoestéreo, Radio. ¡Bravo! ¡Bravo, Maestra Patito! ¡Qué bonita historia! Sí, está bonita, ¿verdad? Sí, o sea que sí se puede sanar telepáticamente. Claro, Patito, somos energía, todo es cuestión mental y lo podemos lograr. Claro que hay que prepararnos para hacerlo, tener una guía. ¡Ay, qué padre! Sí, Patito, vamos a leer ahora una educadora ejemplar tercera parte y dice así, no sólo la Miss Evalucila era una excelente educadora de niños, sino también sabía cómo enseñar a sus papás a ser mejores educadores en casa. Se venía el cierre de año escolar y entre los alumnos más pequeños de edad había varios que sufrían maltratos, tanto físicos como emocionales. La Miss Evita los tenía bien ubicados, así que como segunda parte del examen final, aparte del conocimiento general, ideó un examen denominado examen final de familia. Pidió permiso a la dirección de su escuela y citó a los padres ocho días antes del fin de curso. Hubo padres de familia que gustosos aceptaron ir en sábado por la tarde, pero hubo otros que de plano no querían, lo consideraban absurdo. uno de ellos vociferó en contra de la Miss él se llamaba Mauricio, quien dijo a su esposa ¿qué le pasa a esa maestra? ¿acaso cree que tengo yo su tiempo? ¿que no tengo nada que hacer? yo sí trabajo de verdad, no estoy todo el día sentado jugando con niñitos latosos, ajenos y mal educados, yo no voy. terminó diciendo, su esposa trató con mucha ternura de convencerlo, la Miss Evita cuando se enteró presionó diciendo, es la segunda parte de la calificación final de sus hijos, les suplico que no vayan a faltar, porque es el 50% de su calificación. Al fin llegó el día y sin más remedio, pues, él tuvo que acudir, o sea, Mauricio. La Miss Evalucila, sin más preámbulo, mencionó, no les quitaré mucho tiempo, quiero que sepan que el estrés que todos los adultos vivimos a diario y que se incrementó a raíz de la pandemia, también lo sufren los niños, sin importar su edad, no solamente los propios, sino lo que reflejan sus padres, lo que los padres transmitimos a ellos, el ambiente familiar. A más pequeños son nuestros niños más sensibles y más les afecta. Esos roles se dan cuenta, esos roles que nosotros como adultos jugamos y que nos hacen caer en histeria, ellos también lo captan. Quiero que volteen a ver esos tapetes que tengo en el piso. Desenróllenlos, son para hacer ejercicios como pilates o yoga. Por favor, cada uno de ustedes tomen uno y colóquenlo como si fuesen gajos de una enorme toronja. Ahora recuéstense poniendo su cabeza hacia el centro de la toronja y sus pies hacia la pared, hacia las afueras del salón. Aflojen su corbata, papitos, su cinturón, mamitas y papitos y las agujetas de sus zapatos. Van a cerrar ahora sus ojos y visualizarán a su niño interior cómo se ven a sí mismos cuando eran pequeños, alegres o tristes. ¿Cómo recuerdan haberse sentido en su primer día de clases y al final de su primer año escolar? ¿Cómo se sintieron? Cuando entregaron notas bajas a sus padres, ¿sintieron miedo? Sí, ¿verdad? ¿Angustia? También, desesperación. Ya lo creo. Y así crecieron, sintiéndose inseguros de saber que por más esfuerzos que hicieron, no pudieron cumplir con lo que sus padres esperaban de ustedes. Y así han vivido todos estos años con la frustración de no haber sido lo que soñaban de niños ser. ahora apagaré la luz y cada uno de ustedes le va a pedir perdón a su niño interior y le va a prometer no volver a cometer el mismo error con sus pequeños hijos. Hubo un gran silencio mientras la Miss Evita tarareaba una linda melodía. Tararararararara Quince minutos después, la misa Evita con alegría dijo Ahora abran los ojos, que la clase y el examen final terminó ¡Felicidades! Todos obtuvieron diez de calificación Es hora de ir a casa y abrazar a su familia Patito Charter y Saracho, Promo Estéreo Radio Lunes 30 de mayo del 2022 ¡Bravo! ¡Qué padre historia, maestra Patito! ¡Qué bonita! ¿Está bonita, verdad? Sí, está muy padre A ver, Patito, ahora te toca Sí, maestra Patito Fíjate bien Vamos a ver, yo lo leo en español y tú lo traduces al inglés Bueno, y dice así Carlos y el caballo Carlos era un niño rico Él tenía todos los juguetes que ustedes pudiesen imaginar Ya que sus padres eran de dinero Y siempre que le gustaba algo, se lo compraban de inmediato Así que realmente, él no tenía ni siquiera la más remota idea de lo que costaba conseguir las cosas Ni se preocupaba por cuidarlas en lo más mínimo Y ni siquiera imaginaba lo difícil que resultaba para otros niños conseguir juguetes Pero llegó un momento en que estaba tan acostumbrado a recibir lo que él quisiera Que quería algo diferente Y uno de sus tíos encontró en un precioso caballo ese regalo especial Tradúcelo, por favor, Patito Sí, maestra Patito Charlie was a rich guy who had all the toys you could imagine His family had a lot of money And whenever he liked something, they bought it for him So he really had no idea what is cost to get things Didn't care about taking care of them in the left And didn't even imagine how hard it was for other kids to get toys But there came a time when he was so used to all kids of toys And he wanted something different, something And one of his uncles found in a beautiful horse that different gift Muy bien, Patito Carlos ilusionó muchísimo con su caballo Aprendió a cabalgar y jugaba todo el día con él Lo llevaba de un lado a otro, constantemente Pero como trataba al caballo, igual de mal que a todos sus demás juguetes Pronto el caballo empezó a tener un aspecto descuidado y enfermizo Y por primera vez en su vida, el niño se preocupó de verdad Porque quería mucho a aquel caballo Y no le gustó nada que le ofrecieran cambiárselo por otro Ya lo tradujiste tú, verá, muestra, Patito Entonces ahora yo lo leo en inglés Sí, Patito, va Charlie was very excited about his foes He learned to ride and play And took him around constantly But because he treated the horse as badly as they treated his other toys The horse soon began to look unkempt and sickly And for the first time in his life The boy became really worried Because he loved that horse very much And it didn't do him good If he was offered to exchange it for another one Un día mientras caminaba por el campo Vio pasar a una niña con un hermoso caballo Ella tenía un aspecto muy humilde Pero el caballo parecía